Buenos días, 9 de septiembre, 7.58 de la mañana y lo que estamos viendo es el comportamiento del futuro del SP500 con una vela importantísima ayer que dejó atrapados a más de uno y con posiciones cortas que tuvieron que cerrarse lo cual provocó una avalancha de cierre de cortos y consiguió de esa manera cerrar por encima de esta pequeña tendencia bajista que tenemos si bien es cierto que no pudo ser capaz de recuperar el 50% de Fibonacci en la zona de los 1966 puntos sin embargo la fiesta continúa hoy, la fiesta alcista continúa hoy, está consolidando las subidas, incrementándolas y además de momento un formato intradiario ya lo tenemos colocado por encima de una resistencia importantísima los 1981 puntos y medio, 82, que se corresponde con resistencias, con soportes anteriores de hace bastante tiempo toda esta zona de principios de este año, inclusive el verano del año pasado lo cual siempre es muy positivo y vamos a ver si somos capaces de ver o bien un giro tras testear la zona de máximos concretamente estaríamos hablando en 1992, muy importante ver lo que ocurre en ese nivel con posible extensión tras testear, alcanzar, para alcanzar la extensión para alcanzar la zona del 61.8 importantísimo retroceso de toda la bajada previa, muy brusca en la zona de 1998 puntos a partir de entonces veremos si efectivamente estamos ante un nuevo máximo creciente o no y a ver qué ocurre con la corrección que venga posteriormente lo más importante en caso de venir esa corrección, que vaticino que puede venir ya prácticamente en cualquier momento lo más importante es ver que esta tendencia alcista de corto plazo con bastante pendiente positiva no sea perforada en formato intradiario, dentro de lo que cabe nos da igual pero en base de cierres bajo ningún concepto debe ser perforada porque entonces vendrían las correcciones con vistas a ver un testeo en esta zona y posteriormente los mínimos que debería volver a testearse la zona de la 1820 aproximadamente entonces de momento vamos a ver cómo continúa ese cierre de cortos vamos a ver qué es lo que ocurre ante resistencias tan vitalmente importantes como es el 1998 puntos, 61.8 ahí es donde hay que tener mucho, pero que mucho cuidado esto es todo y buenos días gracias 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 Gracias.